Está hecha, ahora nos ponemos, o sea, ahora no, echamos la gomina. Ahí va. Gomina, gomina, gomina. Y ahora con el cepillito este. Hacemos así. Para que no se nos quede ningún pelo atrás, ¿ok? So I put no home. Bueno, y para estirar esto también, porque está un poquito... Eh.